Hoy presentamos Corazón del actor de Edgar Allan Poe Es verdad, soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha gustado mis sentidos, pero no los ha destruido, tampoco los ha embotado. De todos ellos, el más agudo es el oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo, de la tierra y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Vamos, pongan atención. Observen con qué salud, con qué buen juicio, con qué calma puedo contarles toda esta historia. Es imposible para mí explicar cómo la idea penetró originalmente en mi cerebro, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Motivo no había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. La verdad es que yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño, jamás me insultó, y su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido con una catarata. Cada vez que me miraba, la sangre en mis venas se helaba. Y así, lentamente, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano. Así podría librarme para siempre de ese ojo. De ese maldito ojo. Aquí está lo importante. Ustedes me creen loco, pero los locos no razonan. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si me hubiesen visto. Si hubieran visto con qué sabiduría procedí. Con qué precaución. Con qué cautela. Con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca fui tan amable con el viejo como durante la semana previa a su asesinato. Cada noche, cerca de las doce, yo descubrí el pestillo de su puerta. La abría suavemente. O muy suavemente. Y entonces, cuando había abierto lo suficiente para que pasara mi cabeza. Introducía por la abertura una linterna sorda. Bien cerrada. Muy bien cerrada. No tenía que filtrarse ninguna claridad. Después, metía la cabeza. Os hubieran reído viendo con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente. Muy lentamente. Claro, tenía miedo de turbar el sueño del anciano. Por lo menos tardaba una hora para poder introducir mi cabeza por la abertura. Ah, ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación. Abría con precaución mi linterna. ¿Con qué cuidado tenía que hacerlo? Porque la charnela rechinaba un poco. Le abría justamente lo necesario para que un hilo imperceptible de luz incidiera sobre el ojo de buitre. Hice esto durante siete interminables noches. Precisamente a las doce. Pero siempre encontraba el ojo cerrado. Y así fue imposible realizar mi propósito. Porque no era el anciano al que odiaba. Sino a su maldito ojo. Y todas las mañanas cuando amanecía. Entraba usadamente a su cuarto. Le hablaba valerosamente llamándole por su nombre. Claro, con una voz cordial. Están viendo que tenía que ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las doce, lo observaba durante el sueño. En la octava noche, abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa de lo que yo me moví en ese momento. Jamás como aquella noche pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de la magnitud de mi sagacidad. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo la puerta poco a poco. Y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o en mis pensamientos secretos. Mientras pensaba esto, se me escapó una risita. Y tal vez me escuchó. Porque se movió de pronto en su lecho, como si fuera a despertarse. Ustedes creerían que en ese momento me retiré. Pero no. Su cuarto estaba tan negro. Las tinieblas eran tan espesas porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones. Y estoy seguro de que él no podía haber visto la puerta entreabierta. Así que continué empujándola un poco más. Siempre un poco más. Por fin había introducido mi cabeza. Y me disponía a abrir la linterna. Pero mi pulgar resbaló sobre el cierre de hierro estañado. Eso provocó que el anciano se incorporara en su lecho preguntando. ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil. No dije una sola palabra. Durante una hora, no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo, no escuché que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo escuché durante noches enteras. Huyendo a las arañas de la pared. De pronto, escuché un débil gemido. Y me di cuenta de que se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza, o no. Era el murmullo sordo y ahogado que se escapa de lo íntimo de un alma oprimida por el espanto. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de la medianoche, cuando todos dormían. Y rumpía en mi propio pecho. Escavando con su hueco terrible a los terrores que me consumían. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo. Y sentía piedad por él. Aunque la risa estaba llenando mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que yo había hecho aquel ruido. Sus temores habían ido siempre en aumento. Él procuraba persuadirse de que eran infundados. Se había dicho a sí mismo, no es nada. El viento, la chimenea, un ratón que corre por el entarimado. O simplemente un grillo que canta. Sí, procuraba calmarse con esas hipótesis. Pero todo fue inútil. Todo fue inútil. Porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él. Con su gran sombra negra. Lo había envolvido con ella. Y lo había convertido en su víctima. Y era la influencia fúnebre de su sombra no vista. Lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado un largo rato con toda la paciencia del mundo. Y sin escuchar que se hubiera acostado de nuevo. Me aventuré a abrir un poco la linterna. Pero tan poco, tan poco como si nada, la abrí tan furtivamente, tan furtivamente como no pueden imaginárselo. Hasta que al fin, un único y pálido rayo como un hilo de telaraña salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto. Y al verlo, me encolericé. Lo vi con nitidez perfecta. Todo él de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me lava la médula de los huesos. Pero como si fuera por instinto. No podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano. No, estaba viendo precisamente ese maldito lugar. ¿Lo ven? Lo que ustedes consideran locura no es más que una hiperestesia de mis sentidos. Entonces un sonido sordo, ahogado, continuo llegó a mis oídos. Semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo latiendo. Esto exaltó mi furor como el redoble del tambor que excita el valor del soldado. No obstante, me dominé. Continué sin moverme. Apenas si respiraba. Tenía quietas las manos en la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre aquel maldito ojo. Y al mismo tiempo, el pálpito infernal del corazón era cada vez más fuerte. Más apresurado y sobre todo, más sonoro. El pánico del anciano debió ser tremendo. Y se latiera. Ya lo he dicho, se volvía cada vez más fuerte, minuto a minuto. ¿Me oyen bien? ¿Les he dicho que era nervioso? Pues realmente lo soy. Entonces, en pleno corazón de la noche, en medio del temible silencio de aquella casa vieja, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un pavor irresistible. Y durante algunos minutos me contuve, pero intenté mantenerme tranquilo. Pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar y una nueva angustia se apoderaba de mí. El sonido podía ser escuchado por algún vecino. Había sonado la hora del viejo y con un gran alarido abrí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito. Uno solo. Y en un momento lo derribé al suelo depositando sobre él el tremendo peso del lecho. Entonces sonreí. Por fin estaba complacido. Por fin estaba viendo adelantada mi obra. Y durante algunos minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Pero ya no me atormentaba. Ya no podía escucharse a través de las paredes. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto. Muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos. No había latido alguno. Estaba muerto. Muerto como una piedra. En adelante, su ojo ya no me iba a atormentar más. Ustedes insisten en considerarme loco. Pero su opinión se va a desvanecer cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo, corté la cabeza, después los brazos, después las piernas. Y enseguida arranqué tres tablas del entarimado y lo coloqué bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir nada alarmante ahí. Y no había nada que lavar, no había ni una mancha, ni una mancha de sangre. No se me escapó por menor alguno. Una cubeta lo hizo desaparecer todo. Cuando terminé todas esas operaciones, eran las cuatro y estaba tan oscuro como medianoche. En el momento en el que el reloj llegó a la hora, llamaron a la puerta de la calle. Yo bajé a abrir, confiado, porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron tres hombres que se presentaron a mí cortesmente como agentes de policía. Al parecer, un vecino había escuchado un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido algún crimen. En la delegación ya había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, porque ¿qué tenía que temer? Les di la bienvenida a aquellos caballeros y les dije... El grito lo lancé yo, soñando. El viejo está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran, a que buscaran bien. Por fin, los conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación. Les supliqué que se sentaran mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocupaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía singularmente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté jovialmente. Pero al poco rato, me di cuenta de que estaba palideciendo, y decía que se fueran. Me estaba doliendo la cabeza. Parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo en su conversación. El zumbido se hizo cada vez más claro. Persistía y se volvía más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para liberarme de tal sensación, pero esta resistió. Reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir, por último, que el sonido no nacía en mis oídos. Sin duda, entonces me puse muy pálido, pero seguía hablando. Elevaba cada vez más el tono de mi voz. El ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía ser? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad y los urgentes aún no escuchaban nada. Hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté, discutí sobre tonterías con una voz muy alta y violenta gesticulación, pero el sonido crecía siempre. ¿Por qué no se querían marchar? ¿Por qué ellos no se marchaban? Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, pesadamente, dando grandes pasos como exasperado por sus observaciones, pero el sonido crecía incesantemente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía yo hacer? Estaba echando espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado. Le hacía razonar sobre el suelo, pero el sonido lo dominaba todo. Crecía indefinidamente. Se hacía cada vez más fuerte, más fuerte, siempre más fuerte. Y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Sería posible que nada oyeran? Dios todopoderoso, no, no. Estaban escuchando, estaban sospechando, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí, y lo creo todavía ahora. Pero había algo peor, había algo peor que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar, gritar o morir. Porque entonces, lo escuchan, escuchan. Un alto, cuán alto, cada vez más alto, siempre más alto. Entonces exclamé, miserables, no disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas, allí, allí, ese latido de su horroroso corazón. Vamos a leer un poco más. El corazón delator, o corazón revelador, es sin lugar a dudas un logro mayor de la literatura. Pertenece a la serie que Poe dedicó a las supersticiones populares. En este caso, la creencia en la que se basa el autor es la del mal de ojo. Algo que es demasiado frecuente en muchas culturas, por lo que resulta difícil concretar la fuente de la que se sirvió. Es probable que oyera hablar por primera vez de este extraño fenómeno durante su estancia en Fórmula 3, de Charleston Harbor, en Carolina del Norte. En esta historia, las palabras del narrador no dejan ninguna duda sobre su locura. No obstante, el autor se ocupa cuidadosamente de que quede sin responder cuánto de lo relatado es alucinado y cuánto es real. ¿Había perdido la cordura del protagonista antes de imaginar que el viejo le había echado un mal de ojo? ¿O fue un auténtico mal de ojo lo que le hizo enloquecer? Y bueno, a lo largo de los años, muchos lectores han llegado a suponer que aquello que el asesino escucha es su propio corazón. El autor habría encontrado inspiración en dos obras que desde luego conocía. En primer lugar, cabe tener en cuenta la descripción hecha por Daniel Webster de un crimen real. John Francis Knapp había empleado a un hombre para robar y asesinar a un tal Joseph White de Salem la noche del 6 de abril de 1830. Otra de las fuentes podría ser confesión encontrada en una prisión de la época de Carlos II, de Charles Dickens, en la que un asesino es descubierto porque la sangre del cadáver de su sobrino empieza a brotar del suelo de su salón ante la mirada de dos visitantes. Poe terminó la redacción del cuento a finales de 1842, pero Bradbury y Sodden, editores del Boston Miscellany, rechazaron el manuscrito, razón por la cual la publicación se tuvo que demorar hasta que Lowell lo incluyó en el primer número de The Pioneer, que apareció durante los primeros meses de 1843. Yo les recomiendo que se acerquen a la literatura, que se acerquen a la obra de Edgar Allan Poe, así como de otros de los autores que llegamos a tocar en este podcast. Hoy en día es mucho más fácil que en mis tiempos porque no tienen que estar comprando muchos pequeños libros, sino que ya hay compilaciones, tanto físicas como las ediciones digitales, donde vienen todas y cada una de las obras. Son las compilaciones de narrativa completa u obras completas, donde vienen todos los relatos, todos los cuentos, todas las historias que alguna vez ellos escribieron, tanto Edgar Allan Poe como Lovecraft, Oscar Wilde y los diferentes que vayamos haciendo aquí. Otra de las opciones que se esperen a que yo vaya haciendo las adaptaciones o que escuchen otras adaptaciones que hay en internet, pero eso puede tardar años en llegar a cubrir la obra completa, así que sí les recomiendo que consigan libros, y si no, pues estarán atados a mí durante meses, años, tal vez décadas, y tal vez ni así terminemos las obras que quisiera contarles. Gracias por acompañarnos en historias que necesitan ser contadas. Y díganme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? ¿Les gustó? Yo sé que les gustó. Vamos, escribe en los comentarios. Escribe. Necesito que escribas. Y bueno, para las personas que les guste escribir o que nos quieran compartir alguna anécdota que les haya sucedido, pueden hacerlo en historias arroba ernestodelavega.com o pueden hacerlo a través de anchor.fm-ernestodelavega, ahí en esa página, le dan donde dice mandar mensaje y pueden hacerlo con su hermosa y melodiosa voz. También pueden unirse a nuestra pequeña comunidad en Telegram, t.me-clubdelunicornio, ahí vamos a estar. Y no se olviden de suscribirse siempre a youtube.com-ernestochdelavega, compartir los videos con sus amigos, con todas sus redes sociales. Entonces, ayúdenos a que esto crezca y lo vean más de dos personas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.